Una vez que termine de estudiar, ¿qué voy a hacer? Si voy por lo que me gusta, ¿voy a tener posibilidades de trabajar después? ¿Cómo imagino el mundo laboral? Si pudieras trabajar de cualquier cosa, ¿qué harías? Me gustaría jugar al juego, conocer lugares, a mí me gustaría ser bailarín, me gustaría viajar. ¿Cuáles son mis expectativas? Quiero que me digan lo que tengo que hacer. ¿De qué quiero trabajar? ¿De qué quiero trabajar? ¿De qué quiero trabajar? ¿De qué quiero trabajar? Yo me imagino trabajando con un grupo de personas en un estudio de arquitectura y lo veo súper diferente a cualquier trabajo rutinario. Por ejemplo, yo te contaba que quería ser contador en un principio, pero después me puse a pensar. No me veo en un trabajo rutinario, escribiendo, haciendo cuentas todos los días. Y la arquitectura es diferente. Vos proyectás algo y después ves el resultado. Me parece mucho más lindo. Me gusta la construcción. Me llama la atención. Aparte es como que me desconcentro en ese tiempo que estoy labrando, ¿viste? Es bueno y aprendí todo gracias a mi tío, a laborar. Mi tío que vive acá en la Loma fue uno de los que más me enseñó a laborar también. ¿Viste? Enseñó a pegar ladrillos, cómo rebocar y varias cosas así. Así que eso es como que, no sé, me guía como para seguir, ¿viste? Me gustaría mucho ser docente, ejercer como docente. Me encantaría. El otro día conocí una universidad de arte y dije, quiero trabajar acá, quiero vivir en este ambiente siempre. La, digamos, el proyecto sería que vaya a conseguir terrenos, lugares donde la gente pueda construirse con un lugarcito donde tener una cama, un baño. Un baño, o sea, también va de la mano con cuidar la tierra, ¿no? Porque creo que todo está de la mano, no podemos estar pensando cuidarnos a nosotros cuando estamos arruinando todo a nuestro alrededor. Si tengo que pensar en nosotros, en la explotación de los trabajadores, yo voy a pensar en los animales, voy a pensar en la tierra, voy a pensar en el aire, voy a pensar en todo. Si no, no sirve de nada. Creo que es interesante cómo ha cambiado en los últimos años el campo laboral, un poco porque se han roto estructuras fijas que creo que había, ¿no? Como que antes todavía había cierta estabilidad en lo que uno estudiaba y el trabajo que te podía dar por vida casi, y ahora es todo mucho más volátil, más líquido, si se quiere. Así que creo que está bueno pensar en diferentes ciclos de vida y en diferentes formaciones a lo largo de toda la vida. Me encantaría hacer construcciones sustentables, que se incorporen bien, digamos, según el ambiente en lo que lo estás haciendo. Por ejemplo, en Bariloche no podés poner un rastacielos ni nada parecido. Yo creo que a donde me vaya, yo con un título de maestro mesor de obra puedo laburar, porque en todos lados, en un pueblo más chico va a haber construcciones. En la ley, entonces es como que vas, podés conseguir un laburo con construcción, porque es algo que no para, por decirlo así. También te gusta mostrar lo que sabés hacer y te gusta adquirir los conocimientos que tienen otras personas. Entonces también que sea un intercambio de conocimientos mutuo entre todos. El poder llegar a un pibe o a una piba de cierta manera, poder ayudar en algo, poder acompañar en algo, nada, y me gustaría mucho. Sí, sí. Estar en el aula y poder ser la profesora que acompañe, no la dictadora que se pare y al frente y sea ta, 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 ta. Y sí, me lo imagino de ese modo. Creo que las nuevas tecnologías han posibilitado que surjan nuevos, no sé si oficios es la palabra, pero sí nuevos roles, especialmente en la gestión de la información y en la comunicación. Ahora queda en cada uno ver cómo aprovechar esa deslocalización que viene de la mano con Internet, básicamente, y cómo poder aprovechar y cómo poder generar, empezar a generar trabajos un poco más distribuidos a nivel geográfico, que no todo tiene que pasar por las grandes urbes y que eso puede tener como una réplica en ciudades medianas donde hay muchísimo capital humano y ahora también están las herramientas. Creo que eso es un golazo que tenemos que empezar a aprovechar a nivel de salida profesional post-universitaria. Y yo iba a ser geóloga. Sí, me la pasaba. Tenía en mi mesita de luz un cajón lleno de piedras, pero piedras cualquiera. O sea, no eran piedras, oye, qué linda piedra. De hecho, me acuerdo que mi mamá una vez tenía cachos de cemento que me dijo, Luna, estos no son piedras. ¿Qué haces con esto acá? Y nadie decía que iba a estudiar eso, que iba a ser geóloga. Gracias por ver el video.